El empresario oaxaqueño Salvador Flores anunció que este año con la asesoría técnica de estados como Tabasco y Chiapas se buscará producir cacao en las regiones de Tustepec y La Cañada, con el objetivo de que en un futuro se pueda abastecer la demanda de este producto vital para la elaboración del chocolate en el estado de Oaxaca. Salvador Flores dijo que para el cultivo del cacao en Oaxaca buscarán acercamientos con productores de cacao y no con las autoridades encargadas del campo en Oaxaca, debido a que estas no han apoyado esta iniciativa. Indicó que hace más de un año firmaron un convenio con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Delegación Oaxaca, en la que se implementaría el cultivo del cacao, compromiso con el cual la dependencia gubernamental no cumplió. Tenemos buena comunicación con el gobierno de Tabasco, con el gobierno de Chiapas, eso nos ha ayudado porque venimos trabajando desde los años 60 con ellos y hay una comunicación continua con los productores. Con los productores de cacao nos interesa no con la parte oficial, porque la parte oficial es muy diferente. Entonces, al próximo año yo sí les prometo traer las primeras plantas de cacao acá para que vean cómo nos están apoyando también las comunidades diferentes de nuestro estado. ¿Por qué? Porque queremos oaxacañizar el cacao, oaxacañizar el chocolate, oaxacañizar más nosotros, porque la crítica que tuvimos ahorita es que cómo es posible, incongruente, que nosotros tomamos chocolate y no tenemos nada, ¿no? Pero así es, a veces somos, dice mi esposa, somos candil de la calle, oscrito de la casa, pero sí te queremos trabajar el cacao, queremos trabajar incluso la canela, la tenemos en Veracruz, queremos traerla para también Patustepec, o sea, queremos involucrarnos más las materias primas para los oaxaqueños. Asimismo, anunció la quinta edición de la posada del chocolate en la ciudad de Oaxaca, la cual se llevará a cabo los días 18 y 19 de diciembre en el atrio del Centro Cultural San Pablo, en la capital del estado, con el objetivo de promover la requerencia etnobotánica y culinaria que el cacao representa entre los pueblos del estado de Oaxaca. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.